Esta declaración por parte de las autoridades malasias significa solamente una cuestión administrativa. Ahora quienes desaparecieron a bordo del MH370 pueden, por ejemplo, cobrar seguros y realizar otros trámites relevantes relacionados con la muerte de estas personas. Sin embargo, los familiares y las agrupaciones que los nuclean tienen muchísimas preocupaciones. La primera es que, por supuesto, algunos piensan que todavía están en algún lugar. Mi esposo es un hombre simple. Ha trabajado para Malasia Airlines por 35 años. Creo que ha dedicado toda su vida adulta para la aerolínea. Hasta hoy, hasta el presente. Así que, sabes, todos estamos esperando. Simplemente. Hasta que regresen a casa, porque todavía tenemos fe. No hay restos, no se ha hallado el avión. Mi esposo todavía está aquí con nosotros. Las familias están todas aquí. Esta es la esposa de uno de los tripulantes del MH370 que, por supuesto, sigue esperando el retorno de su marido. La mayor preocupación entre ellos y también las entidades que los nuclean es que, luego de esta declaración, las autoridades malasias no pongan el ímpetu necesario en seguir explorando el fondo del mar para ver dónde puede encontrarse algún rastro de la desaparición de este vuelo. Esto significa que lo que ellos realmente quieren es evidencia concreta. O si no, que sigan desaparecidos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, siguen esperanzados a pesar de que casi pasó un año de la desaparición del MH370. Diego Laje. CNN. Kuala Lumpur. Malasia.